Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un hermoso collar muy fácil y rápido de hacer con un aro y acrílicos en gasto. Bienvenidos. Los materiales para el siguiente collar son Dije base 1 unidad Acrílico 14 milímetros Blue Circon 1 unidad Acrílico 8 milímetros color cristal 4 unidades Acrílico 13 por 18 color violeta 1 unidad Acrílico redondo 16 milímetros color azul 1 unidad Collar aro 1 unidad Bueno, el collar que vamos a hacer hoy es súper sencillo y está muy muy de moda Para las personas que no les gusta de pronto llevar un collar muy pesado o muy vistoso El aro es la mejor opción Entonces para este vamos a hacer nuestro Dije Vamos a colocar los acrílicos Estos acrílicos de engaste que son muy bonitos, brillan mucho Y vamos a utilizar el pegante Stone Vamos a colocar con el pegante Vamos a colocar el pegante en las basecitas del herraje La idea es pegar, colocar una buena cantidad Pero no sobrecargarlo Porque a la hora de colocar la piedra Este se nos va a rebosar Entonces aquí vamos a colocar en el Dije En la base redonda El Dije Si nos queda así, por ejemplo aquí como nos ve Que de pronto hay leche un poquito de más Esperamos que se seque Para este cuadrado Vamos a hacer una forma bien bonita Con cuatro cristales de acrílico Más pequeños Entonces solamente vamos a colocar como en las punticas del cuadrado En este pedacito y aquí No lo vamos a colocar en todo Sino como en las punticas nomás En las esquinitas Entonces vamos a coger los cristales De esta forma Y vamos a colocarlos Aquí En las esquinas Bien pegaditos a las esquinas Como están recién pegaditos Pues se nos pueden despegar Los volvemos a colocar Pero recuerden que son bien en la esquinita Y vamos a colocar Colocamos uno que nos quede en la esquinita Y lo vamos dejando Quietito para que pegue Entonces seguimos con el otro Echamos un poquito Y vamos arrastrando con la boquilla del pegante Ya nos quedó el dije Miren el efecto que queda tan lindo Con los cuadraditos color cristal Es un efecto muy bonito Muestra como una cruz interna Este dije es súper bonito Con acrílicos en gaste Entonces es una muy buena opción Como les dije Para aquellas personas que no les gusta Lucir collares tan cargados Entonces ahora colocamos la argolla Dentro del arito que tiene el dije Lo cerramos Que nos quede bien cerradito De esta forma terminamos el dije Y vamos a colocarlo en el aro golf que tenemos Bueno ya terminamos el dije Ya le colocamos la argollita Ahora vamos a colocar el dije En el collar aro que tenemos aquí En el dije en el aro Entonces vemos que aquí tiene una bolita Vamos a desenroscar la bolita Y ahí ya sale el aro Ese es el segurito El broche del aro Y aquí colocamos el dije Cuando lo coloquemos en el cuello Entonces otra vez lo colocamos aquí Y colocamos el brochecito Entonces de esta forma ya hemos terminado Este es un collar súper fácil Y rapidísimo de hacer Es un collar muy muy lindo Los dijes Los acrílicos que adornan el dije Nos dan un brillo muy bonito Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedescarol.net Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedescarol.net No olviden dejar sus mensajes Y darles like Chao chao